Una de las grandes preguntas de los creadores de contenido es la de cómo posicionar los vídeos en los primeros lugares de YouTube. Hay varios factores que influyen en este posicionamiento, como la retención de la audiencia dentro de tus vídeos, el porcentaje de clics sobre las impresiones, si tus vídeos están o no monetizados, pero hoy me quiero enfocar en el SEO y cómo éste te puede ayudar en ese posicionamiento. Para quienes no saben, SEO significa, por sus siglas en inglés, Search Engine Optimization, que en español significaría optimización del motor de búsqueda. Y básicamente, como su palabra lo dice, es optimizar nuestra página web o nuestro canal en YouTube para que los motores de búsqueda encuentren nuestro contenido muchísimo más rápido y fácil y lo posicione en los primeros lugares para que mejore la experiencia de los usuarios. Hola amigos, soy Joseph Woodin y te doy la súper bienvenida a este canal en donde todas las semanas estoy subiendo vídeos con el fin número uno de ayudarte a crecer dentro de YouTube. Antes que nada, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y hacer algún comentario. Algo que quiero dejar bien claro es que el posicionamiento web o de un canal en YouTube no se da de la noche a la mañana o de un día para el otro. Esto normalmente no ocurre y es un proceso que lleva tiempo, pero todos los que tenemos una página web o un canal de YouTube deseamos que este proceso sea muchísimo más rápido. Pero para que tengan una idea, una página web normalmente comienza a posicionarse después de un año de estar creada y de estar subiendo contenido constantemente y de trabajar muchísimo y con fuerza en el SEO. Muchas empresas contratan agencias de publicidad para que les administren sus páginas web y les ayuden a construir el posicionamiento de su marca. Y este posicionamiento viene tanto en su página web, canal de YouTube y sus redes sociales. Y por más de que tienen profesionales a cargo de este posicionamiento online, como lo dije anteriormente, esto puede tardar aproximadamente un año. Puede ser que sea más o menos, pero más o menos este es el tiempo. Esto no quiere decir que no podamos posicionar un video con menos de un año de canal creado, ya que podemos subir un video y este se puede viralizar en muy poco tiempo. Pero en este caso habremos posicionado un video, tal vez por ser un tema de alta demanda de búsqueda, pero no hemos posicionado el canal ya que son dos cosas totalmente diferentes. Un video que se nos viralice nos va a ayudar muchísimo con el posicionamiento de nuestro canal, pero aún así nuestro canal deberá pasar por varias etapas diferentes, como la del tiempo, la de carga de contenido constante y de calidad y la de optimización con el SEO. Algo que me escriben mucho es, qué suerte que encontré tu video, era lo que estaba buscando. Y la pregunta es, ¿me encontraste o yo te encontré? Pues es precisamente esto lo que hace el SEO, encontrar personas que están buscando tu contenido. Hay un programa de televisión en Brasil, que es el país donde yo vivo, que se llaman Los Famosos de la Internet. Y en este programa invitan semanalmente a todas las personas a las cuales se les han viralizado videos en diferentes plataformas como YouTube, TikTok y otras adicionales. Y algo que tienen en común estos videos es que no han sido subidos recientemente a la web, ya que la presentadora les pregunta hace cuánto subieron sus videos, y curiosamente la gran mayoría tiene entre dos años y un año de haber sido subido. Una vez explicado qué es el SEO, voy a mostrarte cómo debe ser utilizado dentro de YouTube y dónde usarlo. Por ejemplo, si tienes un canal gastronómico, ¿cuáles serían las palabras claves de tu contenido? Usen las palabras que más se utilicen dentro del contenido de sus videos. Por ejemplo, si hicieran muchas recetas de carnes al horno, ahí tienen palabras para ser utilizadas. O si hacen muchas recetas de comidas españolas, ahí tienen más palabras todavía para ser utilizadas dentro del contenido de su canal. Ahora voy a mostrarte cómo utilizar el SEO en cada video que subas a YouTube y cómo haciendo esto te ayudará a posicionarlos muchísimo mejor dentro de la plataforma. Número 1, las miniaturas. Y la pregunta es, ¿cómo estás guardando el nombre del archivo de estas miniaturas? Debes tener totalmente claro que todo en YouTube son datos, inclusive la foto que le colocamos a nuestros videos. Así que si ya hemos decidido el nombre de nuestro título, ese mismo nombre debemos colocarle al archivo de nuestra miniatura. Por ejemplo, si el nombre de nuestro video fuera cómo hacer una paella española en 50 minutos, como mínimo el nombre de nuestra miniatura debería tener el nombre paella. Pero yo te aconsejo que tenga el mismo nombre del título, ¿ok? Pero ojo, la forma correcta de guardar el nombre de nuestra miniatura es el siguiente. Como, guión bajo, hacer, guión bajo, una, guión bajo, paella. Y esto básicamente porque los robots hacen una mejor lectura de nuestros archivos si los guardamos de esta forma. Número 2, el video. Y de la misma forma que guardamos la fotografía, vamos a guardar nuestro video, siempre con guiones bajos. En este caso, como, guión bajo, hacer, guión bajo, una, guión bajo, paella. Cuando hacen una búsqueda en Google y van a la parte de imágenes, ¿por qué creen que esas imágenes aparecen allí? Pues precisamente porque han sido guardadas con el nombre que las representa. Así que no guarden sus archivos con los nombres que vienen por default en sus cámaras como IMG4040, ya que esto no le dice absolutamente nada al algoritmo. Número 3, el título. Y para el título debemos escoger palabras claves de alta demanda de búsqueda. Y para esto quiero darles un pequeño ejemplo. Sigamos con el ejemplo de la paella y cómo deberíamos colocar un título correcto para este video. Ejemplo número 1, aprendí a hacer una paella espectacular. Ejemplo número 2, cómo hacer una paella española en 50 minutos. Y aunque los dos títulos tienen dentro de sus palabras claves paella española, muy seguramente una persona estaría haciendo una búsqueda más con el ejemplo número 2 de cómo hacer una paella española. Y recuerden que entre más palabras coincidan entre la búsqueda y el título, mejor posicionamiento va a tener ese video. Número 4, la descripción. Y dentro de la descripción debemos dejar en algún lugar el mismo título también de nuestro video. Y esto para darle más fuerza y más potencia a estas palabras claves. Continuando con el mismo ejemplo de la paella española, podríamos dejar lo siguiente. En este video te mostraré cómo hacer una paella española en 50 minutos para 20 personas, bla, 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 bla. Si quieren, pueden buscar la historia de la paella o hacer algún resumen, copiarlo y pegarlo también en esta descripción. Créanme que entre más información de valor tenga su contenido, pues muchísimo mejor va a ser este posicionamiento. Número 5, los numerales o hashtag. Y aunque es una función relativamente nueva dentro de YouTube, les va a ayudar a que su video entre en un grupo de temas específico. Y aunque no posiciona mucho dentro de YouTube, les va a ayudar. Así que podríamos dejar numeral paella, numeral paella española y numeral comida española. Número 6, etiquetas del video. Y para esto quiero que veas cómo VidaIQ nos muestra cómo funciona el SEO según las palabras claves, según el tema de nuestro video. Para los que no saben qué es VidaIQ, VidaIQ es un software que nos ayuda con el posicionamiento de nuestros videos dentro de YouTube. Nos da información valiosa precisamente para tomar decisiones y de esta manera conseguir una mejor performance de nuestro canal. Y de nuestros videos dentro de la plataforma. Es una extensión que pueden descargar y dejarla en su navegador de Chrome. Así que utilizando esta herramienta, les quiero mostrar cómo funciona y qué palabras claves nos va a arrojar VidaIQ de forma natural y orgánica. Según los metadatos que le hemos cargado a nuestro video. En este caso nos está dando tres opciones. Como ven, paella, paella española, paella valenciana. Y de esta forma podemos cargarle esas palabras claves. Pero lo que vamos a hacer es tomar el título de nuestro video y lo vamos a colocar como la primera palabra clave. Si lo colocamos de esta forma ya podemos ver que en esta parte superior donde dice puntuación SEO ya nos quedan 6.8 de 50. Vamos a colocar paella, paella española y paella valenciana. Y van a ver cómo este numerito aquí arriba se nos ha subido a 34.3 de 50. Y de esta manera vamos a empezar a cargar otros nombres que sean similares. Por ejemplo, española, paella. Vamos a dejar valenciana. Cómo hacer una paella. Cómo hacer una paella española. Y de esta manera se nos va a ir subiendo la puntuación cada vez más. Cómo hacer una paella valenciana. Paella española mixta. La idea es que podamos conseguir este 50% de la puntuación SEO de VidaEQ. Entre el 46 y hasta 50 vamos a estar muy cercanos a que este video tenga éxito en el momento de subirlo dentro de YouTube. Recuerden una cosa, el SEO es la optimización de nuestro contenido escrito y cómo lo utilizamos reiterativamente dentro de nuestro canal y dentro de nuestros videos. Créanme que si comienzan a utilizar estas técnicas que les mostré en este video, van a percibir cómo sus videos van a tener un mejor posicionamiento en los próximos meses. Bueno amigos, espero que les haya gustado y servido el video del día de hoy. No olviden suscribirse al canal, dejar un like y hacer algún comentario. Un abrazo y chao chao.